Por Baal, a mí me gustaría estar con Aníbal. Vino aquí, de guarnición inactiva. También yo quisiera que los dioses me dieran vida para vengar cumplidamente a los nuestros. No exagere, real. Aquí nuestros paseos tienen otro ritmo. Estamos más tranquilos. Aquí al menos estamos seguros. ¿Qué viene a los mamás? ¿Seguros? Por los dioses y amasantes. Mira ya en la colina. Son los romanos. Rápido, Baal, colgados. Hay que dar la arma. ¡Corre! Yadon, no se han visto. ¡Corre! ¡Corre! Yo dejo en esta posición. Tenemos que dar avisos. ¡Yadon, no se han visto! ¡Corre! ¡Corre! ¡Gracias! 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 Lo único que puede hacer en mí a un guerrero público es la muerte. No la van a estar al tío amado, porque hoy puedes encontrarte con ella. Nadie sabe cuándo será su día. ¡Solo los dioses! Escribíos, eres valiente y agradable por presentar ante estas murallas, las más altas en ella, y ante estas murallas. Poco castigo es que los dioses quieran que tú mueras en España, más más allá de conversaciones, que caen en el mundo y amen la sangre. Que así sea, a selección de la derrota y la muerte, a la religión y la nada. Es inútil poder resistir el poder militar de Roma, y no podrás evitarlo ineditarlo. Esta noche ocuparé el espléndido palacio y mañana dormiré sobre el lecho. ¡Que así sea! ¡Aquí están las armas! Las máquinas y los apareces de guerra, con que nosotros nos armaremos y a ellos quedarán desprevistos. Ganaremos una ciudad bellísima y bellísima, y muy cómoda por su buen cuerpo. Aquí estaremos proveídos, por mar y por tierra, de todo lo necesario para la guerra. Y pues yo sé que estáis muy pronto y a la orden, vamos con todas nuestras fuerzas a combatir la nueva Cartago, ¡Carta Cartagena y Carta Hispania! ¡Gracias! 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 ¡Arriba, Romano! ¡Demostrado que estáis hechos! ¡Vengan a acuerdos! ¡Es imposible que puedan acelerar a la ciudad por este lado! ¡Nuestra defensa es una enfermedad! ¡Sanmaquinesen, defenden este ataque de los Iscarabue! ¡Las fuerzas cartaginesas están ocupadas defendiendo las murallas! ¡Lealizad un ataque preventivo a campo abierto! ¡Quieren adquirir sus fuerzas! ¡No gracias a ustedes! ¡Quieren adquirir sus fuerzas! ¡Ataque con cabalinas! ¡Necesito muerto al Cartaginés! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso lo vamos! ¡Eso lo vamos! ¡Eso lo vamos! ¡Portacineses, no se dais! ¡El momento ha llegado! ¡Muerte o victoria! ¡Portacineses, no se dais! ¡Portacines, 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 no se dais! Esta ciudad y sus gentes se merecen que eso sea así. Melio da las instrucciones necesarias para que todos los hombres y mujeres que quieran luchar queden libres en la ciudad. Nada debe ocurrirles. Asimismo, da las instrucciones necesarias para que las crónicas recuerden lo que aquí ha sucedido. La defensa y conquista de la ciudad nunca se olvidará. Te lo prometo, Mago. Esta es la expresión del orgullo de un pueblo por su historia. Hombres y mujeres que lucharan en el pasado por el presente y el futuro. Magia, cartada, cartado no, cartado es cartaria, cartallano, cartagena. ¿Qué importa el mundo? Es la tierra de todos los cartageneres, donde se forjó nuestro carácter y nuestro destino. Y así ocurrió. Yo sobreviví y así lo recuerdo. Publio Cornelio Estipión conquistó la ciudad de Cartagena y desde entonces se llamó Cartago Nova. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!